Buenas tardes, Pablo Gerardo, buenas tardes compañeros, oyentes y televidentes, don Eduardo Ariela, compañeros en estudio. Así es como ustedes lo señalan, ya se han instalado las primeras reuniones para afinar los detalles para este ajuste salarial que también recibirán 25 mil empleados del sector público. Me acompaña Jack Uriarte, quien es del sindicato del Instituto de la Propiedad. Ya se han reunido esta tarde con el ministro de Trabajo, Carlos Madero, y bueno, ya comienzan los cabildeos para este ajuste salarial. Jack, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes al pueblo en general. Pues sí, ya hoy nos instalamos en la primera reunión con el ministro Madero y estamos ya hablando del nuevo aumento salarial de los empleados públicos de este año 2020 y el próximo año 2021. Esta tarde estaban reunidos todos los sindicatos. Sí, estábamos reunidos más de 22 sindicatos del sector público, incluidos de algunas secretarías, entes desconcentrados, entes descentralizados y pidiendo que nos den el mismo trato que le están dando a los empleados de salud, al igual que a los maestros que les dieron ya un incremento salarial de 2 mil lempiras en dos años. Actualmente, ¿cuál es la propuesta que está sobre la mesa? ¿De cuánto sería el ajuste salarial? Bueno, el ministro hablaba de que se iba a dar un incremento casi igual que los maestros, igual que el sector salud de 1.100 lempiras este año 2020 y 900 lempiras a partir del 2021, pero a partir de octubre. Nosotros, lógicamente, no aceptamos esto porque siempre el presidente de la República en un eslogan de campaña ha dicho que hay que hacer justicia social y eso no es justicia para los empleados públicos, ya que más bien nosotros somos la mayoría. Estamos hablando que son alrededor de 25 empleados en todas las secretarías de Estado, al igual que entes desconcentrados y descentralizados. Y por eso queremos que nos den el mismo trato que se le está dando al sector salud y igual a los maestros. ¿Cuáles son los factores que ustedes han puesto sobre la mesa para que también se les dé el ajuste salarial? Bueno, nosotros estamos pidiendo, ¿verdad?, en primer lugar que empecemos, ¿verdad?, con los valores que ellos tienen en el presupuesto general de la República y que partamos, igual que los aumentos que le están dando al sector salud, 1.100 a partir de abril le van a dar ellos y al sector magisterial que a partir de julio le van a dar 1.000 lempiras este año y 1.000 lempiras el otro año. Es decir, hay los factores, hay condiciones para que a ustedes también, a los empleados públicos, les den 1.100 el 2020 y 900 el 2021. Sí, la anuencia de parte del ministro fue esa que se va a dar para que se le dé a todos los empleados públicos, pero el parámetro es a partir de octubre y nosotros no queremos que sea a partir de octubre porque nos están dejando afuera más de 25.000 empleados, ya que al sector salud les están dando a partir del mes de abril. Y los maestros ya negociaron y firmaron su acta de acuerdo, que es a partir del mes de julio. Entonces no veo por qué a nosotros los empleados públicos nos van a llevar hasta el mes de octubre de este año y el mes de octubre del próximo año. ¿Cuándo finalizan estas negociaciones? Bueno, estamos esperando ya una respuesta que el ministro Madero abre con el presidente de la República para que nos vuelva a convocar y nos sentemos a dialogar. Al presidente le conviene que firmemos un acta de entendimiento, no que llegue a ser un PCM, ya que lógicamente el gobierno es el que va a implementar ese incremento salarial y nosotros queremos que sea vía negociación. Muy bien, están afinando estos detalles aquí en la mesa de negociación, en la Secretaría de Trabajo. Repito, el ajuste salarial podría ser entre 1.100 lempiras para el 2020 y 900 para el 2021. Estos son los parámetros que se manejan aquí en la mesa de negociación. Todavía no se ha aprobado, debe conocerlo el presidente y por supuesto aprobarlo. Sin embargo, la propuesta del ministro Madero es hasta que octubre pueda ser vigente esta propuesta del ajuste salarial para los 25.000 empleados del sector público. Compañero, nuestro informe, si no hay consulta, con ustedes. Buenas tardes.